Desde bien pequeños nos enseñan a lavarnos los dientes después de cada comida, pero con el tiempo las prisas del trabajo se nos olvida y, bah, mejor en otro momento. Pero, ¿qué pasaría si no volviéramos a lavarlos? ¿Cuántas veces te cepillan los dientes al día? ¿Una, dos, tres? Según la Asociación Dental Americana, el 30% de los estadounidenses no se cepillan lo suficiente y el 23% asegura pasar dos o más días sin hacerlo. Y esto es sinónimo de placa, una capa de millones de bacterias que se va acumulando progresivamente en los dientes. Si este fuera el caso, imaginemos que no te cepilla los dientes en 24 horas, una fina capa de placa llena de bacterias empieza a acumularse. Si un día se te olvida, no pasa nada, pero ¿y si dejaras de hacerlo otro día más? Además de los gérmenes y la suciedad generada por el día a día, el mal aliento será el siguiente paso en esta huelga de limpieza bucal. El mal aliento o alitosis es un problema que afecta al 25% de la población y a casi un 50% en algún momento de nuestras vidas. Aunque, como dicen los odontólogos, si tomas café, ajo, cebolla, fumas y no te lavas los dientes, tienes todas las papeletas para que tu aliento sea como el de los dragones de Taenerys. Sí, no solo tienes dientes en la boca. Piensa que la lengua es un músculo por el que continuamente pasan todos los alimentos y bebidas que hicieres. Si no te lavas los dientes, tampoco lavarás tu lengua. Así que las partículas de comida y células muertas cubrirán tus papilas gustativas y no te dejarán saborear la comida. Además, si los niveles de bacterias en tu boca aumentan sin control, unas manchas blancas aparecerán en la lengua. ¿Qué son? La prueba de que el hongo cándida albicán se está reproduciendo por toda la superficie de tu lengua. ¡Ay, qué asco! Si tras una semana sigues sin tocar un cepillo de dientes, yo que tú no esperaría a que la cosa mejore. Mientras comes, bebes y duermes, la placa seguirá acumulándose en tus dientes, con lo que tu aliento empezará a ser muy desagradable y encima aparecerá un nuevo invitado a la fiesta, la gengibitis. La inflamación e irritación de las encías empieza a ser un problema serio. Incluso con tan solo tocar la zona, podrían sangrar un poco, empeorando ya la desastrosa situación. Han pasado 30 días desde que decidiste divorciarte del cepillo y la pasta de dientes, así que tu boca se parece más a un pozo que a otra cosa. Las bacterias que viven en tu boca se han acostumbrado a vivir en el paraíso y empiezan su proceso de descomposición. Además de tener las encías muy inflamadas, cualquier alimento azucarado podría provocar una caries casi instantánea. O sea, que si te da por comerte un helado ya puedes ir pidiendo cita con el dentista. Además de las caries, gengibitis, mal aliento y un largo etcétera, pasado ese mes tus piezas dentales empezarían a descalcificarse. O lo que es lo mismo, aparecen unos puntos blancos indicando que el esmalte de tus piezas, si es que aún las conservas, compuesto por calcio y fosfato, se están deteriorando a un ritmo alarmante. Se volverán muy sensibles y los alimentos fríos o calientes te producirán dolor y no será agradable comer ni beber, pero ¿y si seguimos? Un mes, dos, tres, cuatro y hasta un año sin limpiarnos los dientes. A estas alturas nadie querrá besarte o acercarse a ti a menos de 10 metros. Y no solo por la mala pinta que tendrá tu boca, sino porque tu saliva se habrá convertido en un arma de destrucción masiva. Si sigues tomando refrescos azucarados y todo tipo de dulces, la saliva de tu boca será tan agresiva como la baba de alien, te producirá caries y perforará los dientes. La placa ya no será un problema menor y tus encías te dolerán muchísimo. Y claro, después de todo esto sería un milagro que tus dientes no se aflojaran un poco. Aunque según dicen los expertos, todo lo que puede resistir nuestros dientes depende de nuestra disposición genética y de la edad que tengamos. Una persona joven podría aguantar más tiempo sin cuidar su higiene porque el cuerpo tiene más defensas. Pero a partir de los 50 años la dentadura empezaría a soltarse fácilmente y algunas piezas dentales se caerían. ¿Y qué hay peor que quedarse sin dientes? Neumonía, abceso cerebral o diabetes son algunas de las enfermedades que pueden provocar o acelerar al no lavarte los dientes. Incluso la periodontitis, inflamación e infección de las encías, puede promover el crecimiento de las células cancerígenas en la boca. Sí, como lo oyes. No solo tendrás que llevar dentadura si pasas años sin lavarte los dientes, sino que muchas enfermedades graves podrían acabar con tu vida. Después de saber lo que ocurre si pasamos años sin lavarnos los dientes, está claro que no es buena idea. Así que recuerda siempre llevar contigo un cepillo y algo de pasta para que tu dentista no declare tu boca como zona de contaminación radiactiva.